Me llevo todo el juego Champions League La calle camino a Metropolis Cuando me pegue viviré en París Me visto de blanco Real Madrid Me llevo todo el juego Champions League La calle camino a Metropolis Cuando me pegue viviré en París Como Madrid gano el balón de oro En el mercado mi valor sube solo No me discutan, no soy como todos Tengo a tu compa pidiéndome fotos Recién salimos del club, ah Recién salimos del club, ah Salimos del show y del tour Ya tú bien, la virún Sigo con la cuadra Lo mismo de siempre todo cuadra Aun esperando un tema que la pegue Y puedan tragarse todas sus palabras Haciendo lo necesario Jugadores del año No tienen lo necesario Ellos no me hacen daño Me he visto de blanco Real Madrid Me llevo todo el juego Champions League La calle camino a Metropolis Cuando me pegue viviré en París Me he visto de blanco Real Madrid Me llevo todo el juego Champions League La calle camino a Metropolis Cuando me pegue viviré en París Cuando me pegue viviré en París Me he visto de blanco como cocaine Viviendo a los rockers como Cobain Acá por...